Los Tigres del Norte ya tienen su museo en Sinaloa, México. La legendaria agrupación lo inauguró en su poblado natal de Mocorito. La colección incluye unas 500 piezas, entre las que están fotografías, instrumentos musicales, objetos personales, premios que forman parte de la historia de esta banda fundada en 1968. El grupo ha dicho que este homenaje los obliga a seguir dándolo mejor. Hoy queda claro que cuando inauguras un museo, por ejemplo, aparte de estar emocionados y contentos, pues crece más el compromiso y la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra gente y la gente que todos los días apoya nuestra música, que ve en nosotros algo especial. El director del museo dijo que les tomó cuatro años recopilar toda la trayectoria artística de los hermanos Jorge, Eduardo, Hernán y Luis Hernández, además de su primo Óscar Lara. Lo que faltó es que tuviera una puerta negra, ¿no?